Cuando en el año 2015 la ciudadanía situó a EH Bildu como principal grupo de la oposición, lo decíamos que EH Bildu iba a hacer una oposición crítica, una oposición exigente, pero también una oposición constructiva. En ese sentido, creemos que en momentos como estos lo que requieren es pasar de las palabras a los hechos. Entendemos que la seguridad es un tema que preocupa a la ciudadanía y por eso EH Bildu no ha querido ponerse de perfil. Desde el principio hemos dicho en este proceso de la elaboración de este acuerdo que desde EH Bildu consideramos que las carencias en materia de seguridad tienen como raíz las desigualdades sociales que en este año 2018 todavía existen en Bilbao, pero eso no es óbice para que entre todos trabajemos para mejorar la policía municipal y sus actuaciones. Con nuestras aportaciones, con las aportaciones de EH Bildu, creemos que hemos superado el paradigma de la policía municipal y así avanzamos a una policía municipal más cercana, comunitaria y que va a tener como base de su trabajo las políticas preventivas, que son precisamente las que desde EH Bildu creemos que son las más eficaces para abordar de manera integral las cuestiones de seguridad. Suscribimos este acuerdo y eso no quiere decir que no tengamos puntos de disenso, que los hay, pero hoy desde luego por parte de EH Bildu consideramos que lo fundamental es subrayar los acuerdos que hemos obtenido. Y en cualquier caso, decir también que con la firma de este acuerdo creemos que a partir de ahora hay que dejar de lado dos cuestiones. Por un lado, planteamientos políticos que busquen criminalizar a ciertos sectores de la sociedad y por otro lado también creemos que a partir de ahora sobran declaraciones poco constructivas, poco eficaces, como por ejemplo la del que la hace la paga que recientemente pudimos oírle al alcalde. Esas cuestiones creemos que a partir de la firma de este acuerdo sobran en el Ayuntamiento de Bilbao. Gracias por ver el video.